Le vamos a solicitar, uno, declarar oficialmente la emergencia de la educación en Venezuela. Dos, designar una comisión presidencial para atender la situación de emergencia de los educadores venezolanos. Tres, exhortar a la Asamblea Nacional, aunque ya sabemos que lo han legislado, pero en materia de educación, para evitar los vacíos jurídicos que son suplidos por resoluciones circulares e interpretaciones del Ministerio de Educación en turno. Cuatro, solicitar ante los organismos de materia de derechos humanos, suscritos por Venezuela, medidas de protección para todo el personal activo, jubilado, pensionado y docente. Porque es que aquí estamos los educadores y le vamos a decir a los educadores que no tenemos miedo y nos vamos a mantener a la calle hasta que de una vez por todas este gobierno usurpador caiga.